¿Por qué hemos aprobado hoy este decreto ley? Hemos aprobado este decreto ley para reforzar la solvencia y la sostenibilidad de nuestro sector financiero, para que incluso en situaciones difíciles pueda seguir proporcionando crédito, para que incluso en situaciones difíciles pueda seguir, en el caso de las cajas de ahorro, nutriendo la obra social. La norma gira en torno a dos elementos esenciales, el reforzamiento del capital mediante el incremento de los requisitos mínimos de capital que se exigen y la adaptación del FROC como un instrumento público para facilitar esa nueva capitalización. Les decía, nuestro sector financiero es un sector financiero solvente. Si se considera el ratio de capital principal del conjunto de nuestro sector financiero, ese ratio está en este momento en el 8,5% de los activos ponderados por riesgo. Es decir, muy por encima de lo que son las exigencias legales en este momento, hasta la aprobación de este decreto ley, muy por encima de lo que es la media europea, muy por encima también de los requisitos que se imponían en la situación de estrés en el pasado julio. Nos parece importante reforzar esa credibilidad. Y, por lo tanto, en cuanto al reforzamiento de la solvencia, el objetivo del decreto ley es incrementar las exigencias de capital en línea con los estándares internacionales de Basilea III. Como saben, Basilea III comenzará a entrar en vigor en el año 2013, comenzará a aplicarse a partir del año 2013, pero nosotros hemos querido adelantar esas exigencias de capital que se van a pedir en fases incluso muy posteriores. En conclusión, creemos que es la reforma más importante de las políticas activas de empleo abordadas en los últimos 25 años. Muchas de ellas son programas, como les decía, que datan de mediados de los 90. Es una reforma, no está de más resaltarlo en estos momentos, que es fruto del diálogo social, fruto de la concertación social, que vuelve a tener un peso específico, como siempre lo tuvo en el diseño de la política de empleo, también de la política activa de empleo. Es una reforma concebida por y, sobre todo, para las personas desempleadas, pero que no debe olvidar que su papel también está en el ámbito de la empresa y en el ámbito de la población ocupada. Y es una reforma que se plantea con fines, con carácter estructural, con la intención de ser una reforma que impulse el nuevo papel, que una política de empleo que pretende no solo proteger a los desempleados, sino activar al conjunto de la población, debe jugar en una economía más eficiente y más moderna.